¡Bravo! Gracias Ojalá que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que Dios ya no existió Que conozcas personas más buenas Que te dé lo que no pude darte Aunque Dios te haya dado de todo Nunca más volvería a molestarte Te adoré, te perdí y a mi modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta adentro en el fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a bajar Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se tienen de sangre tus penas Y te vista en la vida tan fuerte Yo no sé si tu ausencia me va a hacer Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber que sin ella me muero Cuántas cosas quedaron prendidas Cuántas cosas quedaron prendidas Que ya no sé si tú Loặté para siempre Gracias.